Noticias sobre el ex piloto de la Fórmula 1, Michael Schumacher, sigue en estado crítico según el último parte médico de los responsables del hospital de Grenoble en Francia, donde se mantiene internado. El equipo médico informó que todos los tratamientos recomendados estaban siendo aplicados. Explicaron que actualmente el ex piloto se encuentra en un estado crítico en términos de reanimación cerebral. Recordemos que el múltiple campeón de Fórmula 1 se golpeó la cabeza mientras esquiaba en los Alpes franceses, lo que lo llevó a enfrentar dos operaciones para salvar su vida. Debo decir que el señor Schumacher fue llevado al hospital de Grenoble ayer, después de un accidente de esquí en Meribel. Una vez que llegó, lo llevaron al departamento de trauma craneal, en estado grave, en coma, que requiere tratamiento inmediato en el ala de operaciones neurológicas del hospital. Por la tarde de ayer, su situación era crítica y permanece en ese estado, en estado crítico.